de la conferencia de prensa ya platicamos con Caos, con Monster Dogman, lo dijiste en la conferencia hay una rivalidad añeja, ayer lo platicamos también con Nucleón pero en dado caso de que te llegues a quedar con él, hay tinte de revancha también se ha planteado la lucha por el retiro de Nucleón ¿tú por qué vas este viernes en realidad? yo primeramente voy por salvar mi cabellera voy por salvar mi cabellera para que la gente no empiece a decir que yo que soy el que pierde, que no sé qué tontería y media, no, yo voy a salvar mi cabellera y posteriormente pues por una máscara, si llegase a quedarme, si llego a quedarme con Nucleón, no, pues olvídate va a ser una masacre te voy a dar hasta por donde no para salvar mi máscara mi cabellera y ganar esa máscara, obviamente pues invitar principalmente al público, a la gente que nos sigue en Lucha Libre entre nosotros, a la gente que te sigue en redes sociales, que es bastante también a que no se pierda este gran cartel es correcto que no se pierdan el día viernes 1 de octubre 8.45 de la noche en el Domusina el único perro sin pulgas va a estar presente y va a salir avante y ganador pues amigos ya escucharon también de propia voz de Dogman a qué viene y para qué está este próximo viernes gracias muchísimas gracias un día chao 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 Gracias.